Vamos a disfrutar de esta excelentísima y hermosísima canción que a todos nos gusta. ¡Qué chulada, eh! Tú sabes cuánto sufro porque tú no me quieres. Tú haces sangrar mi alma con tu deseo. Yo te cuento mis cosas y todos mis fracasos de amores. Yo solo a ti te quiero. ¡Cómprame, sí! Ya no puedo apartarte de mis pensamientos. Y si tú no me quieres, y si tú no me quieres, yo me voy a morir. Al cielo imploro para que tú me quieras. Y a Dios le pido que te ponga en mi camino. ¡Ay, Dios mío! Me concediera que tú a mí me quisieras. no existiría en el mundo y en todo el universo más feliz como yo. ¿Por qué tú no me quieres si yo tanto que te adoro mamacita? ¡Ay, ay, ay, ay! Al cielo imploro para que tú me quieras. Y a Dios le pido que te ponga en mi camino que te ponga en mi camino. ¡Ay, Dios mío! Me concediera que tú a mí me quisieras. No existiría en el mundo y en todo el universo más feliz como yo. No existiría en el mundo y en todo el universo más feliz como yo. ¡Y ay, Dios mío!